Mini Force Negro, parte 1 ¡Dispare! Mini Force ¡Susy! ¡Ya te dije que no! ¡Basta! ¡Como quieras! ¡Te odio! ¡Mamá es tan mala! ¡Ella no me entiende! Susy, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Parece que tu mamá y tú estuvieron discutiendo. Es que él estaba pidiendo el nuevo celular. Le rogué a mamá para que me lo comprara. Me dijo que tenía que estudiar más y que para qué lo necesitaba y no quiso. Un celular nuevo debe ser muy caro. Pues sí, pero todos mis amigos lo tienen. Y yo tengo este celular viejo. ¡Mamá nunca me entiende! Ay, debes estar muy triste. Tu mamá debería comprártelo. No, no. Así no funciona. ¿Para qué necesita un estudiante un nuevo celular? Los estudiantes estudian. Solo tienen que estudiar. ¿Sí? Nada más que estudiar. ¿Y tú qué sabes? ¡Fort! ¡No sabes lo que dices! ¡Ya estaba enojada por mi mamá y ahora por ti! ¡Tu mamá tiene razón! ¡No lo necesitas! ¡Fort! ¿Eso es lo que crees? ¡También es porque no estudias! ¡Elegente encubierto Rey de Miniforce! Escuché que abandonaste a los Miniforce, pero ¿por qué estás aquí? Ahora odio a los Miniforce. ¿Puedes hacerme más fuerte con el poder de la oscuridad? ¡Ah! ¿No buscaste al genio del Dr. Tao de los Miniforce que es tu padre? Y ahora quieres traicionar a los Miniforce. ¡No! ¡Tú! ¡Tú eres Volt! Bajo las órdenes del Dr. Tao, debo desaparecerte. ¡Vamos! Jamás digas el nombre Dr. Tao en mi presencia. Y esto es interesante. Si quieres pelear contra los Miniforce, ¡claro que te daré el poder! ¡Qué gracioso! ¡Ay, esa cosa es tan graciosa! Chicos, ¡hora de comer! ¿Qué es esto? ¿Por qué yo no tengo comida? ¿Saben qué? ¡Me encanta cocinar! Amigos, ¡buen provecho! ¡Oye, Max! ¡Grabolt! ¿Podrías decirle a la cocinera, por favor, que no debe discriminar a nadie cuando se trate de comida? Pero... Max, ¿puedes decirle a la ardilla amargada que debe estar agradecido que tiene comida? ¡Pues no comeré! ¡Pues si no quieres comer bien! Aunque tenga hambre, tenemos que ir. ¡Adelante, chicos! Tenemos una emergencia, pero primero, vean este video. ¿Eso agente quién es? Es el agente negro, Ray. Seguramente ya habían oído de él. Un agente élite que solo va a las misiones en cubiertas secretas. Todos los agentes Miniforce lo saben. Por culpa de un malentendido, Ray abandonó a los Miniforce. Y lo peor es que se unió al bando de Pascal. ¡Traidor! ¡Se fue al bando de Pascal! Y este es el robot de transformación de Ray. Por lo general se ve como humano, pero puede transformarse en halcón, lobo, tiburón o murciélago. Es el robot más avanzado que existe. Entonces, en resumen, es un agente muy fuerte. Así es. No es un contrincante fácil. Sin embargo, debemos detenerlo. Miniforce, vayan ahora y acabenlo. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Miniforce! ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Freay! ¿Por qué te uniste a Pascal? ¿Por qué un agente secreto Miniforce amenaza a los humanos? Yo ya no soy un agente Miniforce. No me importa lo que digas. ¡Eres un traidor! ¡Max! ¿Ahora qué clase de conspiración planeaste, Pascal? ¿Conspiración? Lamento escuchar eso. Solo le presté mi fuerza a un amigo que odia a los Miniforce. Voy a destruirlos junto con el cuartel general Miniforce. ¿Rey? ¡Muéstrales de lo que eres capaz! ¡Todos están advertidos! ¡Arma Force, lista! ¡Arma Force, activada! ¡Fuerte espada, lista! ¡Fuerza Arco, lista! Lucy, ¿estás bien? Eso creo. ¡Atención! ¡Peleen con todas sus fuerzas! ¡Activen Fuerza Arco! ¡Activada! ¡Fuerza de ataque, lista! ¡Lista! ¡Fuerza de ataque, fuego! ¡Fuerza de ataque, fuego! Pequeños tontos. Rey, no sé por qué, pero... ¡Todos somos Miniforce! ¡No puedes unirte al lado oscuro! ¡Eres un tonto! ¡No actúes como que no sabes! ¡Volt! ¡Cuidado, Volt! ¡Volt! ¡No! ¡No! ¡Volt! 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 ¿Estás bien? ¡Levántate! ¡Responde! ¡Volt! ¡Responde! ¿Cómo es que Bolt se lastimó tanto? Oigan, ¿no van a decirme qué le pasó? Lo siento, Susy. No podemos decírtelo. ¡Sí! ¡Nuestra prioridad es que se mejore! ¿Para qué necesitas un nuevo celular? ¿Tú qué sabes? ¡Volt! Perdón. Me equivoqué. Tú tenías razón. Pero me enojé. No volveré a enojarme contigo. Y te prepararé tu comida favorita. Por favor, levántate, Bolt. ¡Miren! Acaba de moverse la mano de Bolt. ¿En serio? ¡Volt! ¿Estás despierto? ¡Volt! ¡Soy yo! ¿Puedes oírme? ¡Volt! ¡Despertaste! Yo sabía que despertaría. K니uu! ¡Volv! ¡Tasi! ¡Volv! ¡A activity! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quiénes son ustedes?! Nos dejanую cantar...